Gaucho, a ver, hay una realidad con Uruguay, me imagino que obviamente estás muy informado de lo que nos está pasando obviamente con los agueros centrales. Últimos partidos con Irán y con Canadá de fecha FIFA para prepararnos para la Copa del Mundo. Ahí obviamente por obvias razones no estaba Godín, Godín que hizo un proceso de recuperación en España, ya volvió a Argentina, está entrenando diferenciado, Vélez jugó los otros días, no estuvo a disposición. La situación que se generó lamentablemente el partido con Irán, con Ronald Araujo, vos sabés que a raíz de esta rotura, en donde aquí le he hablado con muchos especialistas, yo vengo de la industria farmacéutica además, tengo un montón de conocidos y amigos. Y hablando con ellos, obviamente, off the record, me decían, Pillo, olvídate por la forma, la manera y la operación de Ronald, no va a llegar a la Copa del Mundo, por más que la propia selección todavía no lo descarta. Y esto que nos está pasando ahora con José Ma, y vos lo estás viviendo ahí mismo en España, de que es un gran jugador, es un gran profesional, pero desde que llegó al Atlético de Madrid, al día de hoy ha tenido más de 30 lesiones, de las cuales 20 han sido lesiones musculares. Entonces, dame una opinión tuya al respecto de lo que nos está pasando con los agueros centrales, porque uno dice, che, si no llega a estar Godín, si no llega a estar Ronald, si es una cajita de cristal, José Ma pensando en la Copa del Mundo y podemos tenerlo, quizás no. ¿Qué hacemos con los agueros centrales de Uruguay? Porque lo que vos decías, para abastecer a los fenómenos que tenemos arriba, tenemos un medio campo con esas características, con Valverde, con Bentancur, con el propio vecino, pero también esas características de juego, hace que vos tengas que tener a los agueros centrales muy bien preparados, en la exuberancia física, en la situación de juego, en lo que futbolísticamente pueden brindar, porque no tenés los históricos volantes hoy que tenía nuestra selección, que bajaban unos metros, que se te metían por repente entre los agueros centrales para ayudar a la marca, no sé si me explico. Sí, sí, es muy claro todo, a ver, lo de las lesiones de la línea defensiva, preocupa y ocupa. A mí, lo de ayer de José Ma fue como un balde de agua fría, porque había aparecido hace unos días atrás. Es un futbolista que ya hay que hablar con algún profesional, en Atlético de Madrid están haciendo un estudio, a ver cuál realmente es el motivo, si es estrés, si son fibras desgastadas, porque José Ma sí es un futbolista explosivo, pero tampoco es él, es un banda que tiene que estar picando, un delantero que tiene que estar picando los 90 minutos. Él es muy táctico, se posiciona bien, ha tenido muchos problemas de gemelos también. Entonces, y de solios, uno no sabe cuál puede ser la causa real de esas molestias musculares. Y después, lo que es con Ronald, y bueno, la esperanza y la fe están de que pueda, por lo menos, ir a la concentración. ¿Es difícil? Es muy difícil, pero esos futbolistas de jerarquía, la línea detrás, hay que estar. Y Godín es un incógnito total. ¿Por qué? Porque es el capitán de los últimos 7, 8 años de la selección, lleva muy poca participación en estos dos últimos años, ha cambiado mucho de club, pero su jerarquía está. Ahora, no podés llevar un futbolista, o no podés contar con un futbolista que lleve tantísimo tiempo sin jugar. Exacto. Porque Diego Alonso tiene defensa, hay que echar mano. La jerarquía de Josema, de Ronald Araujo y de Godín, es muy difícil que la encuentren otros futbolistas. Pero está el apartado físico. Cuando vos tenés un medio campo, una línea de medios, que se dedican a la distribución, a darle criterio al juego, y no tienen la especialidad de hacer las coberturas, los relevos y el blocaje defensivo como cualquier medio defensivo, tenés que tener una línea agresiva, una línea que vaya bien por arriba, una línea que rompa detrás de los volantes centrales. Porque esa distancia que hay entre los volantes centrales y la línea defensiva, en el fútbol actual cada vez los equipos juegan más cortos, juegan en 20 a 25 metros, entre el último defensa y el delantero. Si a los volantes centrales, y más jugando Valverde y Bentancur, que son futbolistas que les encanta tener contacto con el balón, las espaldas de ellos pueden quedar muy desprotegidas si no tenés dos defensas centrales que tengan agresividad para romper, para marcar zonalmente. Entonces, a raíz de eso, Diego, que es muy inteligente, es un pedazo de entrenador, tiene que decir, bueno, ¿cómo armo? ¿Cómo sustento mi defensa si quiero jugar con Valverde y Bentancur? Después podés cambiar el sistema y jugar con tres en el medio, poner un perro de presa como vecino, como Torreira, con dos interiores. Pero me preguntás a mí, a mí me gusta más el Uruguay del 4-4-2, el 4-2-3-1, que el del 4-3-3. Porque para mí los equipos se arman de atrás para adelante. Y el 4-4-2, el 4-4-2 te ensancha, te da un abanico posibilidad en el ancho del terreno de juego. Las parejas laterales, volantes externos, se comprometen mucho más ofensivamente y defensivamente. Y después tenés que ver bien cuáles son los dos delanteros, si Luis Suárez y Edinson Cavani por su jerarquía, o si juega Darwin Núñez con Luis o con Eddy. Entonces, hay una cantidad de cosas que pensarla, pero todo empieza de atrás, de la retaguardia, porque vos tenés la última línea defensiva con tantas lesiones. Con tres futbolistas titulares, en teoría, porque si nos vamos hace un año atrás, los tres eran titulares en el primer partido del Mundial. Para todo el mundo. Hoy no está ninguno de los tres. Entonces, todo un tema es. Exactamente, exactamente. Comparto mucho lo que decís. Además, lo que te permite el 4-4-2, si vos tenés las líneas bastante pegadas, tenés nueve futbolistas por delante de la pelota. O sea, que para que el equipo rival atraviese tu línea, tiene que atravesar nueve jugadores, que no es tarea sencilla. Los otros días, hablaba con Sergio, los otros días hace un buen tiempo, con Sergio Marcarián, tipo del cual aprendo muchísimo. Él tiene su 3-5-2 como su eje central y nos explicaba por qué también. Pero claro, nos decía Pillo, en el 4-4-2 hay nueve jugadores que están por delante de la pelota. Dato no menor también para tomar en cuenta. Los otros días fue Lele Cabrera. Se lesiona Coate en este tema de... Parece joda, ¿no? De lesiones que tenemos con los aguerdos centrales. Fue Lele Cabrera. No termina teniendo minutos. Lo hace Sebastián Cáceres. Yo creo que no tiene un buen partido el primero con Irán. Era su debut. Además, jugaba con Agustín Rogel, que prácticamente juntos no habían jugado nunca. Creo que Rogel lo hizo un poquito mejor para el segundo partido. Insiste con Seba Cáceres y pone al pelado Cáceres como saguero central. Y el Lele quedó sin la posibilidad de tener minutos. Contame un poco cómo lo has visto vos ahí en España, Lele Cabrera. Y si por ahí vos entendés que en el fútbol español hay algún uruguayo con determinadas características que quizás hoy nosotros de acá no estamos viendo con el radar necesario, que pudiera darle una mano a esta situación, yo digo, de una luz roja de alarma muy fuerte que tenemos en la zona de saguero central de nuestra selección a pocos días del Mundial. Mirá, Pillo. El tema de las lesiones ya es recurrente. Lo de Coate me hiciste acordar también. Para mí es un pedazo de saguero que viene rindiendo a gran nivel, capitán del Sporting hace años. Siempre rinde cada vez que le tocó actuar en la selección. Y de acá te puedo hablar de Lele Cabrera. Para mí es una garantía. ¿Una garantía Lele Cabrera? Para mí es una garantía. Porque llevar en línea ascendente y estable en la Liga Española por cuatro o cinco temporadas, si no mal recuerdo, él se ha enfrentado a grandes delanteros. Un futbolista corpulento, te gana las dos áreas, rompe, tiene zancada larga, muy buenas coberturas y permutas. Pero yo lo que más miro en un delantero es que no tenga miedo de romper detrás de los volantes centrales. Cuando hay un media punta o hay un delantero que te quiere jugar entre líneas, que se desprende de la línea defensiva rival, que lo apriete. Que lo apriete porque si lo dejas dar vuelta al delantero detrás del medio defensivo, adiós. Es prácticamente un gol. Y Lele Cabrera tiene esa característica. Después hay, lo que vos hablaste, Rogel. Rogel estaba en gran rendimiento en Estudiantes de la Plata, en Ficha Alerta de Berlín. Cáceres está en un gran rendimiento en México. Es lógico que el funcionamiento no se ve de un día para otro. También es peligroso poner una pareja de centrales que quizás no se conozcan mucho. ¿Por qué? Porque la sociedad en el fútbol, en el terreno de juego, tiene prácticamente que dormir en la misma habitación. Lateral, volante, los dos medios, los dos defensas centrales, los dos delanteros. Porque es la manera de comunicación que tienen, ganar tiempo, ganar tiempo, administrar el tiempo de contacto. Pero hay alternativas. Pero la jerarquía es jerarquía. Así que me hablabas del pelado Cáceres. Yo para mí, el único puesto que hoy puede dar una mano el pelado Cáceres es de defensa central. Porque de lateral, a él lo han usado, él es voluntarioso. Pero ya no es el pelado Cáceres de vuelta que era antes con su locura de joven. Él ahora te puede dar agresividad, te puede dar entusiasmo, te puede dar romper, como te digo, detrás de los medios. Pero para mí, el lugar óptimo para Martín Cáceres hoy en la selección, en caso de que no estén los titulares, es de defensa central. Está muy bien. Si vos fueras el técnico de la selección, ¿considerías la posibilidad concreta con esta realidad que estamos viviendo crítica en lo físico y en las lesiones de Lele Cabrera para la Copa del Mundo? Sí, claro. Sí, sí, pero sin lugar a dudas porque... A ver, yo lo estoy viendo todos los fines de semana. Rendir en el equipo es diferente a la selección. A la selección. Pero tampoco me gusta meterme en el trabajo de Diego. No, no, está bien, está bien. Porque yo lo que veo, todo lo que hablo, es objetivamente lo que ven mis ojos en la liga española. A mí me gusta como central. Eso es un secreto a voces. Pero lo que pasa es que el entrenador quizás quiere algunos otros movimientos tácticos o alguna otra característica. Quizás quiere un central más bajo y uno más alto antes que tener dos altos. No sé. En fin, yo quiero creer. Me gusta creer y creo en esta selección. La última, Gaucho. Vos sabés que es una opinión personal, no se tiene por qué compartir. Yo digo que después de Valverde-Bentancur, quizás el tema del arco también sea importante, el jugador más importante que tenía en la selección era Ronald Araujo. ¿Por qué? Primero por su exuberancia física. Después por su intensidad. Después porque se termina transformando como una especie de atleta. Porque te corría toda la banda y le daba una solución en el lateral de la derecha al torneo de Alonso cuando al principio no estábamos muy convencidos si lo iba a hacer o no y lo hizo muy bien. Después por la altura, ganando en área propia y en área ajena. Estoy más o menos centrado. Compartís esta opinión de todas las cosas que nos daba Ronald Araujo que si no lo tenemos, por más que hagamos un cambio ahí, ¿no vamos a tener todas esas prestaciones en un futbolista de la selección? Totalmente, totalmente de acuerdo. A ver, Ronald Araujo te daba lo que te daba Valverde y Ventancur en el mediocampo. Esa corta edad, ese nombre actual de futbolistas que están destacando en Europa. Ronald Araujo en el Barcelona, Valverde en el Real Madrid, Ventancur en el Tottenham. Con lo cual, eso indica mucho porque vos vas a plantear un partido. Hay tres titulares que están siendo titulares en equipos importantes de Europa jugando competición europea. Champions League y los rivales a la hora de hacer un análisis de video van a decir ¡Ojo! Está este futbolista. Y después otra particularidad, Ronald Araujo, un jugador polivalente, un jugador muy dúctil que te puede jugar por su condición de atleta, te puede jugar en varias posiciones.